En la Defensoría Turista tenemos ya presentadas más de 500 presentaciones. No solamente reclamos, están claros, pero gente que se ha acercado, porque nosotros tenemos una estadística de los turistas que se acercan. Y bueno, esto nos da un poquito de fuerza para seguir haciendo cosas e incorporando nuevos servicios desde la Defensoría al pueblo.